Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Variadas novedades trae el Hotel Casino del Pacífico y también el Casino del Pacífico para lo que es la última quincena del mes de febrero y también para celebrar el 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Para que usted conozca la parrilla programática que también ofrece el Casino del Pacífico, estamos con Gerardo Núñez, él es supervisor de marketing del Casino del Pacífico y también del hotel y nos va a contar las novedades que trae para los visitantes, para los turistas, para los sanantoninos. Vamos a partir primero con lo que ofrecen para este jueves 14 de febrero. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para este jueves 14 de febrero, para hoy día, tenemos toda la celebración del Día del Amor. Tenemos unos multipanoramas tanto en hotel como en casino. En casino tenemos una promoción, tenemos cenas, más habitaciones y también planes de solamente cena. Les doy los valores para que al menos tengan la información. Cena más habitación en hotel sale 160.000 pesos para dos personas. Incluye ticket de juego, aperitivo, entrar al casino, la misma cena. Y en casino, en Clover Club, que es nuestro bar karaoke, sale 140.000 pesos. Incluye también la cena, los mismos tickets de juego, la entrada, entrar al casino y la habitación. Y los planes para quienes no quieren alojar acá, obviamente, y quieren solamente la cena, sale 70.000 pesos en Clover Club y 90.000 pesos en Ocean View, que es el restaurante del hotel. Incluyen también lo que es los tickets promocionales de juego de 30.000 pesos, la entrada al casino y el trago cortesía, más la cena. Cabe mencionar que va a haber un ambiente especial para ambos sectores. Una ambientación romántica, se puede decir. Música en vivo, acorde, obviamente, al momento. Y también el casino, ese mismo día, en nuestro siempre tradicional jueves para ellas, vamos a tener a Matías Fuente Alba, que es el doble de Chayán, con un show también especial, enfocado al amor y al día especial que es hoy. Perfecto. Eso es lo que es el 14 de febrero. El viernes, la presentación de Pedro Ruminó, uno de los más importantes comediantes, también de Stop Comedy, de nuestro país, va a estar presente en el casino del Pacífico. Así es, ya dentro de nuestro concepto de Noche de Risas, que comenzamos a implementar hace un par de meses, estamos trayendo humoristas nacionales de renombre. Ahora el turno es de Pedro Ruminó, que está desde las 22.30 horas en el escenario principal de nuestro casino. La entrada general para este es de 3.300 pesos, como todos los días. El evento no tiene una cancelación aparte de entrada. Y luego de Pedro Ruminó, seguimos con Son de Borinquen, que es un grupo local, ahí como después de la risa, para comenzar con la fiesta. Oye, también la próxima semana va a estar el doble de Ricardo Arjona. Y el 22 de febrero, la presencia de un destacado grupo nacional, como lo es Lucibel. Sí, bueno, dentro de la próxima semana, en febrero, nos cargamos mucho al rock nacional, así que trajimos de salón hace un poquito. Y el próximo viernes viene Lucibel, por primera vez pisando nuestro escenario. Y ya harta gente ha consultado por el evento, así que va a estar súper bueno también aquí en el escenario del casino. El jueves, dentro de nuestro concepto de Jueves para Ellas, edición festival que quisimos llamarlo, traemos a Ricardo Arjona, al doble de Ricardo Arjona. Y el miércoles 20, también dentro del concepto de lo que es el Día del Amor, vamos a tener a Natalino, que es un show especial que está entre medio de semana. El miércoles a las 22.30 horas también, también entrada general. Todos nuestros eventos, espectáculos, son en nuestra sala de juegos, no cobramos entrada aparte, solamente su adición a la entrada general del casino. Y para terminar ya el 28, un tributo a Soda Estéreo. Y también quisiera saber si nos puede adelantar cómo se está preparando marzo, algunas novedades, sorpresas, obviamente si se pueden dar a conocer. Terminamos febrero, también dentro del concepto de rock, con Prófugo, que es un de los tributos más grandes a nivel nacional, y latinoamericanos también de Soda Estéreo, que van a estar rematando lo que es el verano, la temporada verano. Y en marzo tenemos algunas sorpresitas, de hecho algunas personas que bajan del Festival de Viña y se vienen para acá. Así que eso es lo que puedo adelantar por el momento. ¿Alguno de los shows que van a estar en el Festival de Viña podrían ser parte de Casino específico? Sí, ya está conversado todo, así que hay un show específico que va a ser el que va a estar acá después del Festival de Viña. Nos puede adelantar una pista, ¿es humor o cantante? Humor, humor, humor. La persona que ya está en el Festival de Viña se va a repetir el plato después acá en marzo. Para finalizar, a partir de este jueves, ¿a qué hora comienza ya la celebración del Día de los Enamorados? Desde las 18 horas comenzamos con nuestro jueves para ella, que las primeras 100 mujeres entran gratis, van a haber tragos de cortesía, van a haber concursos, van a haber premios, y desde ahí en adelante va a estar toda la noche enfocado en el Día de la Mujer. Desde las 20.30 las personas que quieren rezar para la cena van a estar disponibles también para poder cenar, y aquí en nuestro cenario principal, desde las 22.30, Matías Fuentealba al doble de Chayano. Muchas gracias, Gerardo. ¿Y van a ir de qué? Muchas gracias a ustedes. Ahí está Gerardo Núñez, supervisor de marketing de Casino del Pacífico y también del hotel, entregándole las novedades en cuanto a la celebración para este 14 de febrero, Día de los Enamorados, y también los diferentes shows y actividades programadas para que ustedes, visitantes, turistas y sanantoninos, puedan aprovechar los últimos días de vacaciones y visitar, por qué no, las instalaciones del Casino del Pacífico y también del Hotel Casino acá en la ciudad de San Antonio. Lo que tenemos para entregarles, adelante ustedes, los estudios centrales.